Bueno, lo que sí, obviamente con el calor reinante, se complica un poco las manifestaciones de fe, aunque a pesar de ello se las realiza. Y en el caso en particular hablamos de la Virgen de Loreto. Hoy es el Día de la Virgen de Loreto, así que mandamos un saludo muy grande para toda la gente de Loreto, porque hoy es un día festivo en la ciudad de Loreto, en el departamento de San Martín. También la peregrinación tradicional que se desarrolla desde la parroquia de Mailín hasta Loreto, bueno, obviamente este año no se hizo, pero se hizo sí una caravana de vehículos que ayer partió desde Catedral Basílica y llegó en horas de la tarde ahí al santuario de Nuestra Señora de Loreto. Hablamos con gente del grupo peregrino, específicamente con José María Trigo, que está en el grupo peregrino denominado 10 de Diciembre. Hablamos con él acerca de esta peregrinación diferente este año, obviamente, y también la devoción a Nuestra Señora de Loreto, patrona también de la aeronáutica, recordemos, ¿no? Así que, y patrona de los hogares, como recién veíamos en uno de los matutinos. Vamos a escuchar a José Trigo, que nos cuenta un poquito sobre esta peregrinación, sobre esta caravana desarrollada en la jornada de ayer. Lo compartimos. Esta iniciativa surge desde hace dos semanas atrás, cuando nos enteramos que, bueno, que iba a cambiar un poco los reglamentos del COE de la provincia, y bueno, a medida que iba pasando los días a la semana, íbamos viendo cómo podíamos, de una y de otra forma, o sea, no romper esa tradición del 9 de Diciembre. Cada 9 de Diciembre, los loretanos y algunos promesantes santiagueños caminan hacia el santuario de Nuestra Virgen de Loreto, que es el 9 de Diciembre. Y bueno, y este año, por la pandemia, era lamentablemente que no íbamos a poder caminar, pero de una y de otra forma queríamos. Y bueno, surgió esta iniciativa de la caravana y que la hemos podido realizar, la estamos realizando casualmente. Ahora nos hemos parado aquí en Ásraga a almorzar y, bueno, a atampar un rato y ya seguir con la marcha, porque tenemos previsto a las 19 horas llegar al santuario. José, y contame, durante el itinerario de esta caravana, ¿la gente se ha acercado también a saludar a la Virgen Madre? Sí, la verdad que nos ha impactado muchísimo la salida, ¿no? Más allá de la bendición al Padre Rolly, que lo conocemos mucho, porque también lo hemos tenido por muchos años como párroco también y sector del santuario de Loreto, que él ha hecho la bendición desde el inicio de la caravana. Y bueno, después ha habido mucha gente de la capital que nos pedían imágenes, que se sacaban fotos, así que ahí hemos parado un poquito. Creo que 11 y 5, 11 y 10, bueno, nos pusimos en marcha. Saliendo por calle Libertad, Roca, hemos parado en casa del gobierno y luego hemos llegado hasta Belgrano y a Gallar, Belgrano Sur. Nos hemos parado en el hospital regional para rezar por los enfermos, por los niños. Y luego nos hemos parado también en la iglesia de Maili, ¿no?, que es una parada ya tradicional del peregrino de Loreto. Y bueno, después ya hemos venido haciendo las paradas, las paradas tradicionales que nosotros lo salimos a hacer en horas de la siesta. Bueno, lo hemos hecho cerca de las 12 y el mediodía en Sanjón y luego en Escuya, 12 y media. Y bueno, 13 y 15 hemos llegado aquí a Állara. Bueno, aquí tenemos intenciones de estar un ratito más, hasta las 15 y 30, y bueno, sin vol, sin bajarnos, obviamente hacer la parada, pues solamente con una oración. Y luego, si Nueva Francia, también volver a acampar una horita. Y ya seguramente San Vicente nos tendrá 18 horas. Y de ahí sabemos que se van a unir algunas agrupaciones y todo eso. Y bueno, ya el motivo es todo, ya es caravana, ¿no? Así que, bueno, nadie caminando este año. Así que, y va a ser de una forma distinta, un año distinto, pero un año que lo mismo la Virgen quiso caminar desde Santiago. ¿Cuánta gente está participando, José, de esta manifestación? Hasta el momento estaba como lo previsto. Sí, ha habido muchos autos de capital que nos han acompañado y bueno, se han desprendido después ya saliendo de Sanjón. Pero nosotros venimos con los autos de los chicos del grupo con nueve vehículos, integrados cuatro personas en cada vehículo. Bueno, sabemos que es un año diferente y me decías que en otros años, a esta hora, estarían partiendo desde otro lugar, digamos, ¿no? Armando lo que es la presentación. Claro, a esta hora, por ejemplo, son las 14 y 50 y a esta hora hay muchos peregrinos que están llegando sobre la hora y ya se están preparando y ya estamos ahí en la iglesia de Mailín, en la Belgrano Sur, ahí al lado del arco. Y bueno, y a 15, 15 y 15 ya partimos. Y bueno, imaginate, es un calor, la sensación térmica es más de 40, 45, 50 y bueno, siempre a la primera parada siempre llegan muchos peregrinos descompuestos, con presión, con problemas de presión. Pero bueno, este es un grupo que tiene un equipo de logística, que también hay un grupo que no camina, pero que es el que cuida a los peregrinos, que tenemos un gran equipo de salud, que tenemos un equipo de cocina, los chicos del agua que están constantemente ahí. Así que bueno, la verdad que esto es un gran equipo que ya venimos trabajando y ayudando al peregrino. El año pasado hemos tenido una peregrinación con 250 personas que hemos llegado al santuario. Y este año, todos los años se aumentan, 30, 40, 50. Y bueno, ya hace 8 años que ya venimos armados como equipo y venimos caminando y la verdad que año a año la peregrinación va creciendo. Y eso como loretano y como fiel a la... un devoto a la Virgen nos llena mucho de alegría y la verdad que nos emociona. Seguro. Bueno, ahí está justo, me das pie para preguntarte, bueno, ¿por qué sos devoto de la Virgen de Loreto? ¿Por qué soy devoto? Bueno, porque bueno, soy loretano y segundo, que bueno, es muy chico y he empezado en la iglesia, siempre me ha gustado ser, bueno, he sido monaguillo, después he estado integrando el grupo de peregrinos y bueno, y hace más de 20 años que integro este grupo, que Loreto tiene este grupo y bueno, y siempre colaborando de una y otra forma. Y bueno, ya venimos de familia porque está mi mamá, mis hermanos, mis tíos, todo, así que Loreto es así. Hay muchos grupos dentro de la parroquia que a veces lo integran familias. Claro, claro. Digo, y bueno, y la fecha, digamos, del 10 de diciembre es una fecha festiva para toda la ciudad, ¿no? Así es, el 10 de diciembre es el Día de la Virgen, que es nuestra patrona, que es la Brigadera General de las Fuerzas de la Argentina y patrona de la aviación. Por eso todos los años, bueno, la Armada Argentina siempre le rinde homenaje. Años anteriores, años atrás, siempre sabían volar aviones. Bueno, allá estos últimos 3, 4 años ya no se veía, ¿entendés? Pero bueno, siempre los 9 de diciembre en la plaza se hace la víspera con desfile, con todo, así que este año, bueno, Loretano. Y algo muy, o sea, de que las fiestas patronales de Loreto es del 1 al 10, o sea, 1 al 10 y, bueno, y se rinde homenaje en la plaza, porque después de la misa de la novena hay conjuntos, artistas, que todos siempre rinden homenaje. Y bueno, y este año, viste, es totalmente distinto. Sí se ha hecho desde el santuario algo virtual, 2, 3 conjuntos floretanos por noche, algo virtual. Y mañana también, ahí va a estar, iba a hacer la misa, después que no, así que se ha decidido, creo que se va a hacer la puerta cerrada, y la Virgen sí va a salir valle por valle mañana a visitar a cada peregrino, a cada loretano. Bien. O sea, la caravana está pensada, una caravana de 2, 3 horas, 4 horas, imagínate, Loreto es grande, imagínate que tiene que recorrer más de 20 valles. Claro, claro. Te pido algo, no sé si está dentro de tus posibilidades, porque veo que está en un momento de descanso, por ahí si me puedes hacer un pequeño paneo de la gente que está descansando, ¿será posible? Digo, ya que estamos... Sí, sí, ahí, bueno, ahí te muestro más o menos, la mayoría somos equipo, están los chicos que siempre están en liturgia, los chicos del sonido, que siempre están ahí, y bueno, a los chicos que vienen trayendo a la Virgen, y por allá están los de liturgia, y bueno, la verdad que, bueno, y este año, bueno, a pesar que están ahí los autos, pero bueno, no han traído el agua, pero están los aguateros, ¿no? Y bueno, también tenemos equipo de cocina, porque aquí en Asia comemos nosotros a las 10 de la noche, 11 de la noche, y bueno, todavía faltan los chicos de desayuno. O sea, por eso te digo, es un grupo bien armado, que la verdad que integran matrimonios, familias, jóvenes, y lo que más nos gusta es que todos los años se van agregando más jóvenes a la peregrinación. Así que bueno, esperamos que el año se pueda caminar, y no dudamos que esta peregrinación va a seguir creciendo. Y algo como Loretano te digo, me ha emocionado que nuestra Virgen haya paseado, haya estado por las calles principales de Santiago del Estero, de la capital, así que eso realmente a nosotros como depotos y fieles de nuestra Virgen nos ha emocionado muchísimo. José, muchísimas gracias, y bueno, y felicitarte, ¿no es cierto?, por esta manifestación de fe que están haciendo a pesar del calor y demás, ¿eh? Bueno, muchas gracias, la verdad, muy agradecido a todos los medios de comunicación de Santiago, y especialmente a todo Cable Spree, que...